Tú y yo no somos iguales, no confundas la humildad con cobardía Calladita pero me sobra la calle, la pinta y lo mío siempre están al día De aquí no se habla de detalles, cuando lo pillas se ponen a barbulear No te me pelles que yo no confío en nadie, a ti cualquiera se te puede virar Somos las tigueras de bloque, mucho importa sin corte, el dinero para el corte Y tú quieres andar suelto, tal problema tan puerto Yo de una anda con la rifa, pa' ver cuál de esta boba se rifa Y una letra más bellaca que es mía, Califa Hay una drope dentro de la Gucci que patea como en la FIFA Llegaron las negras con la grifa, matando cucarachas como Willy No te hagas la bruta, beba como Maripilín Como dice todo carnet, esta liga no es pa' cacarita En esta liga usted es una grilli, chamaca Mejor recoger la vaca y empaca, te vamos a sacar con la guata Corre como puta, puta y mejor pide auxilio O te damos a domicilio Los tiempos que están ready, la peineta están ready Los tracos están ready, la mía anda más ready Si quieres la guerra pues voy, voy Si quieres la guerra aquí estoy Los tracos están ready, la peineta están ready Los tracos están ready y la mía anda más ready Si quieres la guerra pues voy, voy Si quieres la guerra aquí estoy Somos las titeras del bloque Mucha corta sin corte Dinero pa'l pote Y tú quieres andar suelto Al problema tan puerto Yo de una te acuerdo Yeah, these bitches be capping, my verses never be lacking I'm blessing ears like a bat, it seems like you bitches need practice They mimic, they gimmick, so mercy take you down by the fitted Surrounded by the misfitted, so nope, I'll almost permit it I be deranking, I'm dragging them, on their beats I be packing them And their bodies I'm stacking them, their locations I'm effing them Yeah, the blunts, they look like Louis sluggers, pack them, send them to their mothers Tombos, send them with their brothers, pockets, talk your pockets, butter Bullets don't run out like I extended a clip All my verses be the highlights, so motion the clip Me saben, I'm cheaply, yeah, I chew, I'm up, then I spit Yeah, we cut from a different club, yeah, we cut with a different clip Los palos están ready, las peinetas están ready Los tracos están ready, la mía anda más ready Si quieren la guerra pues voy, voy Si quieres la guerra porque estoy Los palos están ready, la peinetas están ready Los tracos están ready, la mía anda más ready Si quieres la guerra, pues voy, voy Si quieres la guerra, aquí estoy Somos las titeras del bloque Muchas cortas sin corte Dinero pa'l bote Y tú quieres andar suelto Tal problema tan puerto Yo de una te acuerdo Muchas cortas, muchas cortas Yo de una te acuerdo Muchas cortas, muchas cortas Si quieres, si quieres En la guerra, aquí estoy Muchas cortas, muchas cortas Yo de una te acuerdo Muchas cortas, muchas cortas Te quiero en la cara, aquí estoy Te quiero en la cara, aquí estoy Te quiero en la cara, aquí estoy